Un 47.67 de la nota que logró el Ayuntamiento Generaleño en el índice de transparencia al sector público costarricense, que brindó a la Defensoría de los Habitantes con respecto a la gestión en el 2015. La institución, en este caso, directamente en el área de defensa, la Defensoría de los Habitantes, se realiza un estudio donde se valoran o se ponderan diferentes puntos. En el caso de la Municipalidad de Pérez Celedón, como usted lo indica, salió en el intermedio de la tabla. Hay cuestiones que se pueden mejorar. ¿Qué se valoró? Y dentro de los puntos que se valoraron fueron la disponibilidad de información de carácter público, la información vinculada con la rendición de cuentas, por el otro lado, si se incluyeron los espacios de participación ciudadana y todo lo que tiene que ver con la disponibilidad de información y de formatos de datos abiertos para que las personas, indistintamente del programa o del computador donde ingresen, tengan la posibilidad de observar los gastos, las compras, los bienes, los servicios y cómo se está administrando, precisamente en el caso de las municipalidades, los recursos obtenidos a partir de las tasas impositivas y de los rubros que estos reciben por otras modalidades. Con base en los datos que dio la Defensoría, la intención es que la municipalidad busque mejorar el acceso a los contribuyentes. Precisamente con el desarrollo de las tecnologías de la información y el conocimiento, lo que se trata es que de una forma accesible y también entendible, las personas tengan la posibilidad de participar directamente en los asuntos propios de su municipio y conocer precisamente cuál es el gasto que está en lo que tiene que ver con obras públicas, el gasto con reparaciones, el gasto con compra de equipo, maquinaria, compra de materiales, etc. ¿Qué se busca con este informe? Promover el respeto del derecho humano y constitucional al acceso a la información, por el otro lado la rendición de cuentas de las instituciones a los ciudadanos, promover también lo que tiene que ver con la práctica de datos abiertos, promover la modernización del Estado hacia un gobierno abierto, un gobierno transparente, donde la publicidad de la información sea accesible a las personas y reforzar la imagen del país como una nación democrática. En el momento en el que se brinde el acceso oportuno a las personas, a los departamentos públicos, no solo presencialmente, sino también electrónicamente, como son las páginas de internet y los medios electrónicos, se va a permitir precisamente una mejor y una más adecuada rendición de cuentas. En la Defensoría buscan que las instituciones le brinden el acceso a los usuarios en la página web de una mejor manera y con más información de lo que hacen.